De un balazo en la cabeza fue ultimado un hombre en las proximidades de un punto de venta y distribución de sustancias controladas en la comunidad de bandera del distrito municipal de Zenobí, durante hechos registrados en este fin de semana. El oxiso fue identificado como Amable de Jesús Leclerc Núñez, quien falleció a consecuencia de presentar un disparo en la cabeza. El fiscal actuante en el caso, Teófilo Zayas Capellán, ofreció declaraciones en torno al hecho. Lo primero es que no es que le cuente, es que le dé un relato de lo que sucedió, porque no es cuento. Es una información preliminar donde hay un ciudadano dominicano que ha apellido Leclerc, dice que es Montecristi, pero está aquí en bandera de Zenobí, en el punto de droga del menor, en el callejón de los García. Tiene un disparo en la cabeza con entrada y salida, ocupamos un polvo blanco que se presume es cocaína, ocupamos un vegetal que se presume es marihuana y tenemos dos personas detenidas y un revólver con ellos ocupados. El hecho está siendo debidamente investigado por los organismos correspondientes, en tanto que familiares de la víctima negaron la versión de los hechos. El policía es un abusador, ¿cómo van a llegar a la infeliz disparando a matar a ese hombre? Eso es un abuso, ¿qué hay? La policía es un abuso. Ellos quieren ponerlo así, Dicán quiere ponerlo así, cuando mata un pobre infeliz lo quiere poner así, que lo matan ya a punto, en punto, porque ellos son toditos así. No pueden disparar así, no pueden disparar así. Es justicia que queremos, fue un pobre infeliz que mató un padre de familia, como dejó mi primo. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.